Recordemos que un minuto de agradecimiento y apreciación tiene mucha más fuerza que renegar y quejarnos. Como ya se ha dicho, la frecuencia del agradecimiento es una de las más altas. Por podemos escribir o pensar acerca de las cosas que estamos agradecidos. Ahora vamos a realizar nuestra meditación básica. Estamos cómodamente acostados o sentados. Cerramos nuestros ojos, respiramos profundo, sostenemos la respiración y exhalamos. Así sentimos que cada parte de nuestro cuerpo se va relajando lentamente. Sentimos los músculos de la cara, los músculos del cuello, los brazos. Los músculos abdominales, los músculos a lo largo de la espina dorsal. Sentimos las piernas y sentimos como los músculos de las piernas se van relajando. Respiramos profundamente, sostenemos la respiración y exhalamos. Comenzamos a visualizar nuevamente nuestra pantalla para proyectar las imágenes que vienen a nuestra mente frente a nosotros. Lentamente vamos a entrar a la dimensión de la creatividad ilimitada, donde tenemos acceso al espacio donde todo es posible. Respiramos profundo y exhalamos. Entramos lentamente a la fuente de creación. Comenzamos a imaginar, a observar el universo, este infinito universo. Sentimos la paz y el amor incondicional, universal. Comenzamos a recordar los momentos que nos hemos sentido sumamente agradecidos. Y si vienen a la mente objetos que resaltan recuerdos de agradecimiento, amor o apreciación. Los observamos. Respiramos profundo y exhalamos. Así, lentamente en nuestra pantalla, comienzan a aparecer personas queridas, personas cercanas a nosotros, amigos. O alguien que simplemente aparece en la pantalla, en nuestra memoria. Así vamos a apreciar las cualidades de esa persona. Establecemos un diálogo entre nuestro corazón y el corazón de esa persona. Internamente, comunicamos nuestro agradecimiento y observamos cómo se establece la comunicación. Agradezco. Agradezco. Gracias. Por. Aprecio esta cualidad en ti. Respiramos profundo. Respiramos profundo. Simultáneamente podemos observar este infinito universo nuevamente y nos conectamos al perdón universal. A algo que trasciende. Que va mucho más allá. Sentimos esta profunda conexión con el cosmos. Con la energía del amor que todo lo mueve. Al mismo tiempo, podemos apreciar la magnitud de nuestro planeta. Y así comenzamos a observar las montañas. Y sentimos la energía poderosa de nuestra tierra. Percibimos la energía y el amor de las plantas. La sabiduría que hay en cada árbol. En cada hoja. En cada flor. Y sentimos este profundo agradecimiento. sentimos como nuestro cuerpo comienza a recibir la energía del agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón. Dejamos fluir imágenes de todo este planeta maravilloso, los animales y todos los seres que vibran y viven en diferentes planos. Comenzamos a observar colores. Arcoiris. Y así sentimos la energía de amor de la tierra hacia nosotros. Respiramos profundo. Sostenemos la respiración y exhalamos. Sentimos en nuestra piel la vibración del cosmos. Nuestro corazón se expande cuando sentimos este profundo agradecimiento y gran respeto por toda la creación. Así nos vamos conectando con nuestro cuerpo nuevamente y comenzamos a agradecer cada parte de nuestro cuerpo. por su función en particular. Agradecemos a nuestras manos, a nuestros ojos y recorremos cada parte de nuestro cuerpo y agradecemos. Agradecemos a nuestras manos, a nuestras manos. Ya sentimos el cambio de energía en todo nuestro sistema. Vamos a volver a definir nuestra pantalla. Frente a nosotros vamos a visualizar un objeto que represente agradecimiento. Es un símbolo. Puede ser una rosa u otro objeto que ustedes imaginen. Es un símbolo que representa apreciación y agradecimiento. Pronto, en la pantalla, vamos a invitar a una persona cercana a nosotros y le entregamos este objeto que representa apreciación, agradecimiento y amor. Cuando le entregamos este objeto y sentimos este amor y apreciación por esta persona, podemos observar la expresión de su rostro y también observamos nuestra propia energía cuando entregamos este objeto que representa apreciación, amor, agradecimiento y respeto. Así vamos a invitar a otra persona en la pantalla. Le entregamos el objeto y también podemos abrazar a esa persona y expresar nuestra gratitud. Nuevamente observamos cómo cambia nuestra energía y la energía de la persona. Respiramos profundo y podemos observar la luz que envuelve a la imagen. y así vamos invitando diferentes personas y lo harán en su propio ritmo y van a apreciar la cualidad de cada una de estas personas. Pueden tomarse su tiempo para invitar a las personas que deseen. Vamos a tomar aire, respiramos profundo y exhalamos. Ahora vamos a bendecir o enviar energía de agradecimiento a ciertos lugares. vamos a imaginar un edificio lo bendecimos o enviamos energía como si fuera una luz que envuelve al lugar que brilla más y más. Así podemos hacer este ejercicio de enviar luz y bendecimos y bendecimos determinados lugares, determinadas casas, proyectos o situaciones. sentimos sentimos este estado de paz de agradecimiento y apreciación. enviamos esta energía de amor y agradecimiento a cada persona involucrada en cada situación. Si enviamos luz y agradecimiento a un edificio, también enviamos luz y agradecimiento a los arquitectos, a las personas que trabajaron para construir ese edificio, a las personas que viven en ese edificio. tomamos aire nuevamente, respiramos profundo y exhalo. sentimos como la luz del cosmos fluye desde el infinito en nuestro cuerpo cada vez más y más hasta que comenzamos a irradiar. Somos pura luz, energía que emana amor, apreciación y agradecimiento. Incluimos los momentos desafiantes de nuestras vidas. Enviamos agradecimiento y paz porque seguramente nos hicieron cambiar, crecer o aprender. Tomamos una respiración profunda. Sentimos que nuestra energía se eleva más y más y toda la energía del cosmos penetra en nuestro sistema energético en cada célula. Sentimos la calidez, la vibración, la fortaleza y abundancia del universo. que nos estén. No. 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 No.